Este 12 de junio conmemoramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una realidad que parece escondida, de la que cuesta hablar, pero que está ahí afectando el desarrollo y vulnerando los derechos de millones de niños, niñas y adolescentes. En los sectores rurales y específicamente en la agricultura, esta realidad nos golpea duramente. Las cifras son alarmantes. El 70% del trabajo infantil se encuentra en sectores agropecuarios y en subsectores. Y en América Latina y el Caribe hay 8.2 millones de niños y niñas entre 5 y 17 años, trabajando duramente muchas horas y en condiciones peligrosas. No podemos seguir así. Por eso promovemos una producción sostenible mediante prácticas innovadoras que no recurren al trabajo infantil. Queremos una mejor nutrición, apoyando a las familias y a las escuelas rurales para garantizar que los niños y niñas tengan acceso a alimentos nutritivos y dietas saludables. Buscamos un mejor medio ambiente para que el impacto del cambio climático y la degradación de los recursos naturales no generen pobreza ni obliguen a niños y niñas a realizar trabajos peligrosos que pongan en riesgo su salud, su seguridad y su bienestar. Nos esforzamos por una vida mejor, fomentando el crecimiento económico inclusivo y promoviendo el empleo rural decente para jóvenes, eliminando la dependencia de la mano de obra infantil. Erradicar el trabajo infantil en la agricultura es una tarea que requiere de un trabajo conjunto entre FAO y otros actores. Unamos nuestros esfuerzos y avancemos juntos hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, sin dejar a nadie atrás y sin trabajo infantil.